Los fanáticos de Marvel en todo el mundo están cautivados esta semana como la última entrega de la aclamada serie Vengadores que se estrenó en los cines. Cuando los fanáticos vieron que el final de una era llegaba a su fin, muchos se sentían muy emocionados, entonces, ¿cuál es la mejor manera de solucionarlo? Adorables cachorros de rescate, todos con nombres de los Vengadores. Esa es la idea que tuvo el personal de Friends Animal Shelter del condado de Coque, Tennessee, cuando una camada de nueve cachorros se presentó en su puerta el 26 de abril, el día en que se estrenó la película. La directora del refugio, Alisa Henry, sabía que podían ayudar. Los cachorros instantáneamente devoraron la comida y se acomodaron en una perrera juntos. Habían pasado por mucho, pero las cosas finalmente iban a mejorar. Las familias interesadas deberán solicitar la adopción del cachorro de su elección en unas pocas semanas y, con suerte, sus nuevos padres elegirán mantener sus nombres de superhéroes. Es lo que Stan Lee hubiera querido. Si te gustó el video dale me gusta y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!